No le lo lai, no le lo lai, no le lo lai, le lo lai, le lo lai Te traigo esta tuya para que la goce, te traigo esta tuya para que la goce, la goce, la goce La goce a las doce, la goce, la goce, la goce a las doce, te traigo esta tuya para que la goce, te traigo esta tuya para que la goce, la goce, la goce La goce a las doce, la goce, la goce, la goce a las doce